La salud de Martín Díaz Basombrío mejora cada día, así lo informó la licenciada Isabel Salguero del área de tutoría del INEI 34. Acá en la institución educativa hay el municipio escolar a cargo de la profesora Rosita Cruz, están los chicos colaborando desinteresadamente, así mismo como algunas personas del entorno del INEI y personas reconocidas en nuestra localidad también se han puesto de pie en esta cruzada y han hecho llegar sus aportes directamente a los padres de Martín. Bien, entonces a seguir trabajando para ayudar a Martín y sabemos que las medicinas son muy caras y de repente usted puede hacer la invocación a personas que nos están viendo para poder colaborar con Martín y ayudarlo. Así es, nosotros vamos a seguir apoyando y le pedimos a la colectividad también que de una u otra forma se pueda acercar a la institución educativa, puesto que también se viene una segunda etapa, que es, los padres me han mencionado que se va a proceder a una denuncia legal, porque el daño en realidad nace de la mala práctica de poderle sacar el líquido de los pulmones a Martín, que prácticamente ha sido punzado, perforado el pulmón y de ahí nace todo el problema que tiene y esto ha sido determinado por todos los especialistas en Lima. ¿Esto se refiere usted a lo que sucedió en el hospital de Guaral? Exactamente, el hecho ha sucedido en el hospital de Guaral. Ha habido una negligencia, al parecer, debe de estar figurando en la historia médica del alumno, qué médico es el que ha hecho esta práctica sin de repente la experiencia necesaria, ¿no? Y ha traído, si hubiese habido un descuido de parte de la familia y de repente no el apoyo que se le ha venido dando a ellos, esta fuese la hora en que no estuviésemos dando una buena noticia, sino una noticia nefasta para la comunidad inaísta y sobre todo para los padres de un niño que, como hemos dicho siempre, muy buen alumno en la institución. Entonces seguiremos este caso porque realmente es muy importante que se aclare todo este aspecto. Así es, nosotros vamos a continuar en el apoyo hacia Martín y si hay que presentar la denuncia correspondiente, el INEI va a estar de apoyo y conjuntamente con los padres lo vamos a realizar. Las gracias a ustedes por permitirnos llegar al público en esta oportunidad.